Dímelo Corillo, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente en un vídeo más Y en el día de hoy vamos a hablar y a reaccionar sobre algunos Dickens que me llegaron recientemente Gracias a mi gente de Daytree Fragrances, Corillo Una casa de perfumería nicho que se ha vuelto muy popular el pasado año Creo que sacó una fragancia que se llama La Tocita de Café que no he olido Y ganó un premio creo que a mejor fragancia nicho del año Algo impresionante o nada, creo que es una marca reciente, nueva, nunca la había conocido Y me enviaron su gift set de Dickens, me enviaron una tarjetita agradeciéndome Y me enviaron como una etiqueta de un ángel Corillo, espero que les guste el nuevo formato estilo podcast, estaba tratando de hacer un cambio Y aquí a mi derecha tengo el teléfono abierto ya en fragántica con las fotos de los perfumes aquí Para ver las notas, no he visto nada, no he visto nada, Corillo, les prometo que no he visto nada Vamos a olerlo, decir nuestras primeras impresiones y después vamos al teléfono Y verificamos el tipo de nota que tiene y les voy a decir las cuales yo percibo y las que no percibo Primeras impresiones básicamente de esto y quiero que después me ponga en contacto con ellos Para que me envíen las más que me gusten o las más que me gusten en formato full botella Para estudiarlas más a fondo y hacer un video mucho más detallado sobre estas fragancias Vamos a comenzar con la primera que se llama Bani Bani, vamos a ver que tal huele este perfume Vamos a atomizarlo aquí en un secante Uff Diablo Este es un floral medio acaramelado, cremoso Tiene una parte ahí como de maderas, flores como tuberose También como frutas, algo dulce, no sé si es toronja también, bergamota en la salida Huele muy bien, también tiene como un efecto salado Ahora que se está secando más Uff, huele muy bien A ver cuáles son las notas de este perfume Realmente me gusta bastante Aquí dice que salió este año Todas salieron este año creo Y el año pasado, perdón, el año pasado, 2023 Y esta se llama Bani Dice que es un unisex Dice que es un dulce tropical, floral, cítrico, almizclado, afrutado Vamos a ver que tiene Dice que tiene mango, bergamota, lo que había dicho Mango tree Tiene wild orange Tiene magnolia Tiene jazmín Tiene papaya Tiene coco Tiene musk y sugar cane Pues mira, corillo En el papel Puedo percibir muchísimo la nota de mango Muchísimo en la salida Pero que mucho El coco se siente bastante también Ya tengo varias fragancias de coco Y conozco el coco bien Huele muy rico Una fragancia que le doy un 10 de 10 Es algo muy original Muy único Muy rico Me ha gustado muchísimo Pero el punto floral Hace que este perfume sea mucho más diverso Mucho más placentero Y que tenga esta emoción Que tú sientas esa emoción Como que, oh, qué satisfacción De tener un perfume así Y ahora está saliendo un matiz como floral Bastante rico La papaya no la siento mucho Pero huele muy bien 10 de 10 Bani Comenzamos duro Comenzamos duro, corillo Vamos a ver qué tal La segunda Vamos a darle para atrás Aquí el teléfono Esta es Say less Digas menos Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Wow Mira Este perfume Para los que son fanáticos Del Dior Homme Intense Esto tiene iris Pero un iris Muy, muy rico Maderas Tiene un efecto como cítrico Pero es bien leve Muy elegante esta fragancia Muy elegante Este perfume No es para todo el mundo Le voy a dar un 8 de 10 Por eso Porque no es una fragancia Que le puede gustar a todo el mundo No es como la Habana Y que la Habana Sí le va a gustar a todo el mundo Este es un poco Un aroma un poco más Para gente que tiene Un poquito más de conocimiento Y que le gustan los aromas Diferentes y elegantes Vamos a ver las notas Que tiene este perfume Dice también que es en unisex Lo sabía Iris Atalcado Violeta No quiero decir Que es una inspiración Pero Se parece demasiado Pero Hay algo aquí Que me llama la atención Dice que tiene limón Citrón Bergamota Iris Violeta Notas De lluvia Rain notes Narcissus Que es una flor Tiene lichi El lichi no se lo percibo Tiene ámbar Tiene almizcle Y tiene notas amaderadas Como dije Cítrico Atalcado Amaderado Ahora que lo veo Se puede percibir un poco Y no es una nota Es un efecto El efecto que deja La lluvia En cuando cae En alguna superficie Sea rocosa Sea tierra Lo que sea Deja un olor muy particular Y se encuentra En este perfume Pero es una fragancia Que va muy en la línea Del Dior Homme Intense Muchísimo Muchísimo Se parecen muchísimo Pero Me gustaría más Probarla en pieles más Me la voy a aplicar En la muñeca Aquí Porque aquí tengo un perfume La voy a aplicar aquí Uno Dos Tres Para probarlo Y ya después Voy a hablar un poco más Adelante Sobre ella Esa es Say Less También por aquí Voy a ir dejando las fotos Corillos Para que vean Cómo se ven las botellas Del perfume La segunda Se llama Midnight Whisper Susurro a medianoche Me gustan los sprayers Tienen muy buena calidad Espérate 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 Esto yo lo he leído ya Este ADN Yo lo conozco Pero Que muchísimo Este perfume Se parece muchísimo A Barahonda Está en la línea Es como whisky Dulce Rosas No sé Está en la línea No estoy diciendo que es una inspiración No estoy diciendo que es un clon No estoy diciendo que es nada de eso Pero se parece Están ahí Corren de la mano Siento un efecto también como achocolatado Oscuro Medio cremoso Denso Quiero saber que tiene esto Quiero saber que tiene esto Esta se llama Midnight Whisper Corillo Yo soy la bestia Pero Esta es más cítrica Lo que Barahonda no tiene Dice que tiene limón Bergamota Sándalo Rosa Bourbon Whisky Vainilla Almizcle Oud Y Ambar Ok Básicamente Creo que se inspiraron en el ADN Y lo llevaron un poco más A ser más diverso No un ADN un poco duro Porque Barahonda es rico Es un bomba de cumplidos Pero un ADN que es un poquito también difícil de utilizar Y si no te gusta el otro whisky Pues Este es un whisky un poco más dulce Un poco más diluido Que se puede percibir y entender un poco más La vainilla está en todo el perfume Dulce Y el Ambar Lo hace mucho Mucho más brillante Es un perfume que va a tener mucha brillantez Es increíble Huele muy rico Esto es un 10 Esto es un 10 Y ese punto cítrico De verdad que lo hace más efervescente Y lo hace más brillante también Y que se entienda un poco mejor De verdad que sí Me gusta muchísimo De verdad que Este es un 10 también Esta fragancia Muy buena Muy muy buena Me encanta De verdad que hasta ahora Felicito a mi gente de Day 3 Fragrances Porque este Estos tres perfumes Van bien Corío Quedan Unas 6 muestras Sé que este video va a ser largo Pero aquí estamos descubriendo aromas Quiero traerle este tipo de dinámicas En mi canal Así que vamos a darle rápido Para que el video no sea tan extenso Este se llama La Tacita de Café Este fue el que ganó el premio Nunca lo olí Incluso lo tiene en el Second Floor Y no lo olí Pero vamos a ver que tal Me llevo a cuando yo era pequeño Que mi abuela me hacía café Y me daba galletitas expulsos Y las metía en el café Y las rompí Y me las comía con galletas Diablo Lo guetro Uvac Que rico huele esto Es un café Semidulzón Pero sigue manteniendo Este efecto ácido Y seco Del café Cremoso Un poco oscuro Un balance perfecto De notas Muy bueno También le doy un 10 Realmente yo no suelo Darle 10 a las fragancias Pero esta Esta casa tiene 3 fragancias Que me han impresionado muchísimo Vamos a buscar Las notas Que tiene este perfume Que es el más famoso De la casa Si no me equivoco Coffee obviamente Caramelo Vainilla Amaderado Dice que tiene especias Tiene white orange Coffee Caramelo Rom Rosa Brown sugar Ámbar Tonka Sandalo Vainilla Y amiris El caramelo se siente El café en toda la vida El perfume De verdad Toda la vida Ese papel lo que huele Es a puro café Y de verdad No tengo que saber La duración Ni ser experto Saber que el perfume Huele a café Todo el tiempo Porque es la nota Que más tiene presente Combinado con el ámbar Y el caramelo Ese perfume Muy muy bueno Lo voy a probar en piel Para después hacer una reseña completa Pero quiero una botella De ese perfume Sí o sí Vamos a probar ahora El ámbar dominicano Que es otra fragancia Que me han hablado muchísimo Y he escuchado muchísimo En las redes Que es muy buena Vamos a ver que tal Este perfume Corío Todas estas fragancias Son unisex Esto lo puedo utilizar Tanto hombre como mujer Wow Este perfume Muy rico No es para todo el mundo Esto no es un ADN Para todo el mundo Me encanta Me recordó Una fragancia De John Barbatos Creo que es La Dark Rebel Pero Un poco más Versátil En lo que me refiero Que aquella es un poco más oscura Más dura Esta es un poco más Fácil de entender Te digo yo Uff Diablo Que cosa más elegante Esto huele A macho alfa Pecho peludo Que guía Harley Davidson Con chaqueta de cuero Y lo que debe es Whisky a las rocas Esta es la percepción Que tengo de este perfume Yo no le hubiese puesto Ni a un bar dominicano De verdad Y no es nada Contra los Domi Los Domi son los míos Pero el nombre Creo que no va De acuerdo Con el aroma Miren Miren la nota Que tiene este perfume Y ahora que la leí La puedo oler Dice que tiene limón Coca-Cola Passion Fruit Lavanda Cinnamon Rum Inmortele Que es un tipo de flor Tiene lavanda Tiene miel Tiene red wine Benzoin Vanilla Este es un perfume Original Totalmente Pero si huele a Coca-Cola Esto huele a pura Coca-Cola Ahora que lo leo Huele a pura Coca-Cola Me encantaría Me encantaría Que estuviesen aquí Para que hubieran esto Wow Que cosa más rica Un 9 de 10 ¿Por qué le doy un 9? Porque me recordó un poco En la salida A ese John Barbatos Y siento que Le rectó un poquito De originalidad Pero El aroma Es increíble Es increíble Me encantaría probar El performance De todas estas fragancias Así que creo que voy a hacer Una dinámica en mi Instagram De utilizar una fragancia De esta por día Y probarla 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 A ver qué tal Y me voy a poner en contacto Con la marca Para ver qué Las quiero Las quiero tener todas En mi colección De verdad Las quiero tener todas En mi colección Vamos con La Número Esta es Número 5 Esta es la número 6 Y esta es Downtown De Yavu Vamos a ver qué tal Esta fragancia Corío Estas fragancias son unisex Y huelen en la madre Diablo Broder Esta está dura Esta está dura 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 Diablo Qué cosa más rica Qué cosa más rica Este huele más Como dulce Medio acuático Limpio Masculino Este se huele más masculino Que Unisex Vamos a ver las notas Tiene Manzana verde Red fruits Cítricos Tiene canela Iris Rose Tiene algodón de azúcar Ámbar Gamusa Liden Que es como un tipo de tela Y musk Un perfume que huele en la madre Huele en la madre Las fresas las tiene bien presentes Súper rico Una fragancia que La mejor De todas las que he olido Hasta ahora Downtown Dejavu No Es que soy loco con la nota de gamusa Y la tiene presente Es una gamusa frutada Y el algodón de azúcar Ni se diga Yo soy loco con el algodón de azúcar No 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 Este es un 20 de 10 Este es un 20 de 10 Me encanta Nos quedan 3 fragancias Así que vamos a darle rápido Para que el video no sea tan extenso Ya vamos 14 minutos de video Así que No lo quiero hacer tan extenso Y que se me aburran Esta No me gusta tanto Realmente Y esta se llama Del Mar Esta es un marino Medio cremoso Dulzón Esta línea se va como Mucho a los temas dulces Que es algo bien interesante Se huele como Creo que tiene como Una nota de coco Le siento como esa vibra Topical Amarina Un poco verde también Y antes de que La gente lo comete El diablo Pero vas a seguir Oliendo fragancias Y no te quedas nose blind No me las estoy pegando Así en la nariz Estoy haciendo así Tengo una distancia Como de 2-3 centímetros Solo que me ayuda a mí A que mi nariz No se afecte tanto Si tú te lo pegas así Derecho a derecho Y que toque tu nariz Y hueles varias fragancias Consecutivas Te puede afectar Pero si lo haces así Como yo lo hago No te va a Aturdir tanto la nariz De seguida Huele muy bien Vamos a chequear Las notas de este perfume Dice que tiene limón Cálcara de limón Limón Mergamota Jengibre Notas marinas Jazmín Lili del Valle Moss Coco Corillo que yo estoy diciendo Soy una bestia En esto de De tratar de percibir la nota Soy una bestia Tiene coco Tiene ámbar Miren Es un coquito marino Me gusta bastante La nota del coco En el perfume Lo hace diferente Pero es un ADN Que si le sacamos el coco Es algo ya Como genérico Pero tiene una calidad increíble Se siente de muy buena calidad Los ingredientes están ahí Muy bien confeccionados Pero realmente no es Una fragancia Que Que me vuelva loco Le voy a dar un 7 de 10 Es una puntuación muy alta Pero no es un perfume Que realmente A mí me llame mucho la atención Huele bien Pero voy a seguir probándolo Porque mi opinión puede cambiar Si lo pruebo Y el perfume como seca en mi piel Porque esto es un secante también ¿Me entiendes? Y mi opinión es objetiva Corillo No lo cojan personal Y especialmente a la marca Estoy súper agradecido Por enviarme Este paquetito de muestras Y no le estoy tirando a la marca Ni nada de eso Corillo No quiero que saquen las cosas De contexto Una marca que Me ha sorprendido muchísimo Y quiero trabajar con ellos Para el futuro Y ser parte de la marca En cuestión de Tener sus fragancias Eso me da satisfacción Vamos a hablar Ahora de filosofía De filosofía Corillo Esta también es un perfume Que no a todo el mundo Le va a gustar Yo creo que del mar Le va a gustar más A todo el mundo Porque es un perfume Fácil de entender Que esta Este es un perfume Que requiere Cierto entendimiento Es un perfume Que se huele Denso Una madera Tiene algún tipo de licor Tipo como de cuero También Huele un poco Safranado Acaramelado La francia tiene Muchas facetas Vamos a ver las notas Corillo Vamos a ver las notas De filosofía Filosofía Dice que es un perfume Cálido Anuezado Avainillado Dulce Chocolate Tabaco Cadamomo Black pepper Tabaco Wood Hainsenot Que es tipo Es nueces Vainilla y chocolate Pero mira Yo personalmente No soy fanático Del chocolate En las fragancias Porque simplemente He tenido mala experiencia Con las fragancias Que tienen chocolate En las fragancias Y este perfume Aunque no es igual Me da Olfativamente El mismo efecto Que me brinda El Tom Ford Blood Orch Y es un perfume Que a mi personalmente No me llama la atención No me gusta Lo tengo en mi colección Pero lo usé una vez Y tuve una mala experiencia Así que Le voy a dar un 6 de 10 Porque no es de mi gusto Pero cada fragancia Tiene su público Y la última Que se llama Silent Rescue Rescate silencioso Vamos a ver Sorpréndeme Que estoy en la última Vídeo que va a durar 20 minutos Pero espero que lo disfruten Ok Este perfume Es un aroma Que ya he olido Antes No recuerdo bien Pero es algo Un poco genérico Verde Cítrico Amaderado Marino Esto es marino Definitivamente Tiene un efecto Como el Dior Fahrenheit Como ese tipo Verde Como grama Recién cortada También como gasolina Vamos a ver las notas Para culminar este video Ya porque Es tenso Silent Rescue Amaderado Ambrado Cálido especiado Fresco Aromático Balsámico Cítrico Ok Tiene nuez moscada Tiene limón Tiene lemmy Mitra Frank Incense Black Tea Cinnamon Cedar Sandalo Gallagwood Y almizcle Lo marino Yo creo que es por la nota De Black Tea Esta flor Tiene ese efecto Como acuático marino Bastante Como verde Y a la vez Como agrio Y salado Raro Pero tengo varias fragancia Que tienen esta nota Y ese es el efecto Que le da La canela No la siento mucho Aquí es más Maderas El punto verde Marino Salado Cítrico Agrio Y el limón Y un poco De la nuez moscada Porque se siente muy especiado Una fragancia 7 de 10 también Es un perfume Para todo el mundo Tampoco Creo que Esta combinación De notas especiadas No le va a gustar A todo el mundo Pero realmente La pasé súper bien La calidad de los perfumes Está ahí Mi nariz no ha sido Afectada mucho Eso es algo Que tiene que ver muchísimo Corillo Esa es la diferencia Cuando tú hueles Fragancias de nicho A tú hueles Perfumes de diseñador O perfumes árabes O otro tipo de fragancia Tu nariz puede verse afectada Porque estás oliendo Más cosas sintéticas Aquí estás oliendo Cosas más naturales Claras Tienen un sistema De procesamiento Muy muy elevado Realmente La marca 10 de 10 Gracias por enviarme Esta muestra La pasé súper Y espero Tener sus fragancias Pronto en mi colección Gracias a mi gente De Daytree Fragancias Por este regalo Nos vemos en la próxima Corillo Si te gusta este contenido Déjamelo saber con un me gusta Hace que el video Ha sido muy extenso Pero espero que lo hayas disfrutado Los veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!